Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía sexto grado, bloque 1. Continuamos con la parte número 2 del video con el tema del territorio y sus escalas. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con la parte 2 del video con el tema del territorio y sus escalas. Iniciando con la escala en los mapas. Un mapa es una imagen reducida de la Tierra, en la cual es posible representar el espacio geográfico desde el más cercano como tu municipio con escala grande hasta el más lejano, como el continente a escala pequeña. La escala indica cuántas veces se ha reducido la superficie que se representa en un mapa. Puedes encontrar dos tipos de escala, numérica o gráfica. La escala numérica se representa así. Escala 1, 2 puntos, 10 millones. Se lee de esta manera. Escala de 1 a 10 millones. Si la unidad de medida del mapa es el centímetro, entonces se interpreta así. Un centímetro es igual a 10 millones de centímetros. Esto quiere decir que para un mapa con esa escala, cada centímetro que medimos equivale a 10 millones de centímetros en la realidad. Identifica la escala en los mapas regional y nacional de Venezuela que observaste en la página anterior. La escala es en kilómetros. El primero, escala de 1 a 100 millones. Un centímetro equivale a 1.000 kilómetros. El segundo mapa, escala de 1 a 25 millones. Un centímetro equivale a 250 kilómetros. Visualizamos los mapas. Tenemos el mapa regional. Su escala es de 1 a 100 millones. Un centímetro equivale a 1.000 kilómetros. En el mapa nacional, donde observamos Venezuela, su escala de 1 a 25 millones. Es la escala numérica. Su escala gráfica. Un centímetro equivale a 250 kilómetros. Proseguimos. La escala gráfica es una regla que te permite medir en centímetros la distancia entre dos lugares dentro de un mapa e indica a cuántos kilómetros equivale esa distancia en la realidad. Observemos el ejemplo. Tenemos la escala numérica y la escala gráfica. La escala numérica va de 1 a 10 millones. El 1 representa el 1 representa el centímetro y los 10 millones la distancia real en centímetros. En la parte inferior, la representación en kilómetros. Contamos con dos mapas. El sureste de México, en donde observamos la escala numérica. La escala numérica dice que es de 1 a 10 millones. En el mapa del noroeste de México, observamos las dos, tanto la escala numérica como la escala gráfica. En su escala numérica dice que va de 1 a 10 millones. Su escala gráfica, un centímetro equivale a 100 kilómetros. Continuamos. Exploremos. Observa los mapas de las páginas 76 y 80 del Atlas de Geografía del Mundo y realiza las siguientes actividades. En equipo, identifiquen las escalas gráficas que se muestran en esos mapas. Con lápiz y regla, marquen y midan en ambos mapas la distancia que hay entre la ciudad de Madrid, España y la ciudad de París, Francia, según la escala gráfica de uno y otro mapa. Bien, visualicemos los mapas de las páginas 76 y 80. Tenemos el primer mapa, la División Política de Europa. Observamos su escala. Su escala numérica dice que va de 1 a 22 millones. Su escala gráfica nos indica que un centímetro es igual a 220 kilómetros. Vamos a medir con una regla la distancia que hay entre las dos ciudades de Madrid y París. De manera física, en el Atlas de Geografía que ustedes tienen, de igual forma van a tomar su regla y van a medir esa distancia en centímetros. Les va a dar un total de 4.5 centímetros la distancia que hay o existe entre las dos ciudades dentro del mapa. En un momento más, vamos a visualizar qué distancia es la real que existe entre esas dos ciudades. Veamos el siguiente mapa. Recuerden que aquí nos dio de distancia 4.5 centímetros. El siguiente mapa es la distribución de la población. Su escala, escala numérica, de 1 a 110 millones. Su escala gráfica nos representa y nos indica que un centímetro es igual a 1.100 kilómetros. Tomamos la regla y medimos la distancia que existe entre las dos ciudades. Les va a dar una distancia de 0.9 centímetros, muy diferente a la que nos dio en el mapa anterior. También visualizar que la escala es distinta. Ahora sí, una vez que medimos en los dos mapas, continuamos. ¿Cuántos kilómetros hay entre ambas capitales? Registren la información en una tabla como la siguiente. Comenten los resultados con los otros equipos y obtengan conclusiones. Muy bien, vamos a visualizar la tabla para completarla. Bien, tenemos la tabla con los dos mapas en el cual realizamos o calculamos y medimos la distancia que hay entre las dos ciudades. En el primer mapa, que fue de la División Política de Europa, nos resultó una distancia en centímetros de 4.5. su distancia real. Multiplicamos 4.5 por 220. ¿Por qué por 220? Porque la escala de un centímetro representa a 220 kilómetros. Por lo tanto, 4.5 por 220 kilómetros es igual a 990 kilómetros. Aquí lo podemos observar. Un centímetro es igual a 220 kilómetros. Dando como resultado, nuevamente, 990 kilómetros. En el segundo mapa, que fue de la Distribución de la Población, la distancia, al medir, nos dio un resultado de 0.9 centímetros. La distancia real la calculamos multiplicando 0.9, que fue lo que midió en el mapa, por 1100. ¿Por qué 1100? Porque es lo que equivale a un centímetro. Un centímetro es igual a 1100 kilómetros. Por lo tanto, 0.9 por 1100 es igual a 990 kilómetros. Si observan, las escalas, aunque son muy distintas, y también al momento de medirlas, las ciudades, nos dio medidas diferentes. Pero, al calcular la distancia real, es exactamente la misma cantidad, la misma distancia. 990 kilómetros y 990 kilómetros. Quiere decir que no importa la escala a la que estén. Siempre vamos a obtener la distancia real. Continuamos. La representación de un país que aparece en un mapa puede ser más pequeña o más grande. Depende de la escala. Pero el tamaño real siempre es el mismo. Lo pudimos corroborar en el ejercicio anterior. Vamos a visualizar unos mapas con escala. Muy bien. Tenemos en la parte inferior izquierda, la escala gráfica y la escala numérica. La numérica dice que va de 1 a 80 millones. Su escala gráfica, un centímetro, es igual a 300 kilómetros. En la siguiente, su escala numérica va de 1 a 20 millones. Su escala gráfica, nos indica que un centímetro es igual a 300 kilómetros. En el siguiente, su escala numérica va de 1 a 8 millones 500 mil. Su escala numérica, su escala gráfica, un centímetro, es igual a 100 kilómetros. Bien. Continuamos. Por lo general, los mapas de escala pequeña muestran menos rasgos geográficos que aquellos de escala grande, pero cubren amplias porciones de la tierra. Estos mapas no son adecuados para exponer los detalles geográficos porque los ríos y carreteras se representan como líneas y las ciudades como puntos. En los mapas mundiales, continentales y regionales o nacionales se utilizan escalas pequeñas. En mapas estatales, municipales o planos urbanos se usan escalas grandes. Los mapas elaborados con escalas grandes permiten identificar ciertos elementos que por su tamaño no podrían estar representados en un mapa de pequeña escala. Este tipo de mapas son un acercamiento de la región que se quiere ver, por lo que permiten mostrar los detalles, como carreteras, ríos e incluso las calles de localidades urbanas o rurales, con mayor precisión, a diferencia de los mapas de escala pequeña. Los mapas pueden representar países o grandes extensiones de territorio. En ellos identificamos diversos componentes del espacio geográfico. Mapa 1. Mapa que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte central izquierda. Si utilizamos escalas más grandes para representar el espacio geográfico, podemos observar más detalles dentro de los mapas, como carreteras, ríos o límites urbanos de una ciudad. Mapa 2. Imagen que pueden visualizar en la misma página de su libro de texto, parte inferior derecha. Aquí los podemos visualizar más de cerca. Tenemos el mapa de España. Es un mapa nacional con escalas pequeñas. Se observan las ciudades, los ríos y las fronteras. Observamos su escala numérica, de 1 a 10 millones. También podemos observar su escala gráfica, donde un centímetro es igual a 100 kilómetros. En el siguiente mapa observamos la ciudad de Almería. Bien, antes de pasar totalmente a la ciudad de Almería, podemos visualizar en el mapa nacional, que tiene una escala pequeña, cómo se observa la ciudad de Almería, solamente como un punto. No se visualizan todos los datos que vamos a ver en el mapa donde se muestra la ciudad completa de Almería. Bien, pasamos ahora sí al mapa municipal. Contiene una escala grande. Aquí podemos visualizar a más detalle carreteras, autopistas, ríos y localidades. Podemos visualizar el río Andarax. Tenemos su escala, escala numérica de 1 a 10 millones. Su escala gráfica, un centímetro, es equivalente o equivale a un kilómetro. ¿Por qué es de escala más grande? Porque permite mostrar con más detalle datos o elementos como carreteras, autopistas, ríos y localidades. En una escala pequeña como la que observamos en el mapa de España, se abarca mucho más territorio. Continuamos. Apliquemos lo aprendido. Observa los mapas del sur de Europa y Sicilia. Revisa en el anexo las páginas 186 y 187. Reúnete con un compañero y contesten en su cuaderno. ¿Qué información proporciona el mapa del sur de Europa que se muestra en una escala pequeña? Muy bien, antes de contestar la pregunta, visualizamos los mapas. Muy bien, tenemos en pantalla el mapa del sur de Europa, en el cual podemos observar los países, sus capitales, ríos y sus límites internacionales. Sin dejar pasar su escala numérica y su escala gráfica. Su escala numérica va de 1 a 6.850.000. Su escala numérica, perdón, su escala gráfica, nos indica que un centímetro equivale a 250 kilómetros. En el siguiente, el mapa del sur de Europa, aquí, de acuerdo a la simbología y lo que observamos en el mapa, visualizamos ciudades, población, volcanes, autopistas, carreteras. También podemos visualizar su escala numérica y su escala numérica, escala numérica de 1 a 17.500. Su escala gráfica, un centímetro, es igual a 25 kilómetros. Continuamos. Ahora sí, vamos a responder la pregunta, ¿qué información proporciona el mapa del sur de Europa que se muestra en una escala pequeña? Datos como nombres de países, capitales y sus límites internacionales. Es lo que se observa en el mapa del sur de Europa que está en una escala pequeña. A escala grande, ¿qué información proporciona el mapa de Sicilia? Datos como ciudades, población, volcanes, autopistas, carreteras, caminos, ríos, número de autopista y número de carretera. Son los datos que proporciona una escala grande como la que muestra Sicilia al sur de Italia. Anota en la siguiente tabla, sí o no, en los elementos que puedes identificar en cada mapa, es decir, marca los elementos geográficos. Visualizamos la tabla. Contamos con los elementos geográficos que pueden ser identificados o no en un mapa con escala pequeña y en un mapa con escala grande. Iniciamos con el primer elemento geográfico que son los países. En un mapa con escala pequeña, sí pueden ser identificados. En un mapa con escala grande, no. Las capitales. En un mapa con escala pequeña, sí pueden ser identificados. En un mapa con escala grande, no. Localidades urbanas. En un mapa con escala pequeña, no pueden ser identificados, pero sí en un mapa con escala grande. Los ríos, en un mapa con escala pequeña sí pueden ser identificados, así como en un mapa con escala grande también pueden ser identificados. Las carreteras, en un mapa con escala pequeña no pueden ser identificados y en un mapa con escala grande sí pueden ser identificados. Finalmente, los volcanes, en un mapa con escala pequeña no pueden ser identificados, pero sí en un mapa con escala grande. Una vez completada la tabla, continuamos. En tu Atlas de México localiza el mapa de tu entidad y elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente. Visualizamos la tabla. Ahora, tenemos como título en la tabla, en la primera columna entidad y en la segunda columna características del mapa, elementos del mapa y elementos geográficos representados. Muy bien. La entidad queda vacía porque cada uno de ustedes va a escribir o va a anotar la entidad a la que pertenecen. Y de acuerdo a ello van a colocar los elementos que debe de llevar, como son elementos del mapa, elementos geográficos. En elementos del mapa van a colocar título del mapa, simbología, escala, rosa de los vientos, coordenadas y división política. En los elementos geográficos vamos a representar económicos, sociales, naturales, políticos, ríos, lagos, volcanes, presas y elevaciones. Elementos geográficos, económicos, sociales, naturales, políticos, ríos, lagos, volcanes, presas y elevaciones. Por ejemplo, en culturales, tradiciones y costumbres de México. En los sociales, movimientos migratorios, económicos, comercio y turismo. Político, la forma de gobierno de nuestro país. Bien, proseguimos. En grupo comenten las diferencias entre los mapas a distintas escalas y el uso de cada uno. Mapas de escala pequeña. Este tipo de escala cubre gran parte de la superficie terrestre y muestra pocos rasgos geográficos, como los continentales, mundiales y nacionales. Mapas de escala grande. Este tipo de escala muestra detalles con precisión, como carreteras y ríos, entre otros, como mapas de calles y de localidades urbanas y rurales. Los mapas utilizan escala numérica y gráfica. Si quisieran representar las calles y construcciones del lugar en que viven, en los mapas anteriores no las podrían localizar. Para elaborarlo, en las siguientes lecciones estudiarían sus características. Repaso. Para realizar una descripción completa de la superficie de la Tierra y lo que existe en ella, se requerirían extensos volúmenes escritos. Con el fin de facilitar el manejo de este tipo de información, se desarrolló el lenguaje cartográfico. Este lenguaje permite representar grandes cantidades de información geográfica de forma gráfica y condensada. La superficie de la Tierra puede representarse de forma esférica, globo terráqueo, o en forma plana, mapas. El tipo de representación más conveniente depende de las necesidades de cada usuario para resolver o expresar una situación determinada. ¿Cuál es la utilidad de la cartografía? Hace posible la consulta de información geográfica de forma ágil. Permite identificar y localizar lugares de forma gráfica. Provee información de uso constante como localización de carreteras. Permite representar hechos y fenómenos que ocurren sobre la superficie terrestre. ¿Qué acciones se pueden realizar con un mapa o un globo terráqueo? Ver la extensión de un país o estado. Localizar un lugar. Marcar una ruta. Observar la distribución de las ciudades. Medir distancias. ¿Qué información representa el mapa? Representa la Tierra de forma plana. Presenta toda o solo una parte de la superficie de la Tierra. Puede representar un lugar de forma detallada. ¿Qué información representa el globo terráqueo? Representa la verdadera forma de la Tierra. Para poder visualizar los distintos continentes se debe girar el globo y no todos se pueden ver al mismo tiempo. ¿Cuáles son los elementos de un mapa? Título. Indica el tema y el lugar representados en el mapa. Simbología o leyenda. Explica el significado de los símbolos utilizados en el mapa. Escala. Expresa las veces que se ha reducido el área real para representarla en el mapa. Orientación. El mapa y su contenido se pueden orientar por medio de la rosa de los vientos, en la que se representan los puntos cardinales. Coordenadas geográficas. Facilita la localización de cada elemento del mapa a partir de paralelos, que son líneas horizontales que van de 0 grados a 90 grados norte o sur. Y meridianos, que son líneas verticales que van de 0 grados a 180 grados este u oeste. ¿Qué son las escalas en un mapa? Los mapas son representaciones planas de la superficie terrestre, reducidas proporcionalmente, o dicho de otra manera, a escala. La escala puede expresarse de forma numérica o gráfica. Escala numérica. 1. Diagonal 15 millones. Se representa 1 o 2 puntos, 15 millones. Su escala gráfica se expresa a base de un dibujo, indicando que un centímetro es igual a 500 kilómetros. Una escala grande permite representar una superficie menor con más detalles, por lo que se utiliza en mapas estatales y municipales, así como en planos urbanos. Por el contrario, una escala pequeña ayuda a representar una superficie mayor, pero con menos detalles. Por esta razón, se utiliza en mapas mundiales, continentales y nacionales. ¿Qué es una escala gráfica? Es una regla que permite medir en centímetros la distancia entre dos lugares dentro de un mapa e indica a cuántos kilómetros equivale esa distancia en realidad. Bien, tenemos una tabla donde podemos observar algunos ejemplos de lo que es la escala del mapa, la medida del mapa y su distancia real. Con esto finalizamos la parte 2 del video con el tema, el territorio y sus escalas, esperando como siempre la información sea de gran utilidad para poder desarrollar las actividades de su libro de texto. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que continúen desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto o con más papás para que sigan apoyando a sus hijos en sus actividades escolares. Regálanos tu like, de esa manera nos apoyas y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.